Cuando hablaste de marcharte no lo podía creer Todo lo que yo soñé cambió Porque nada te importó ni el amor que nos unió Y en un momento mi vida cambió Piénsalo bien que puedes sentirte sola Verás que con el tiempo recordarás Sé que vas a sentirte sola Sola hasta que vuelvas te sentirás Sé que vas a sentirte sola Tan sola que la vida te enseñará Que no puedes olvidar Si no has dejado de amar Y sola estarás si pretendes vivir sin mí Ahora escúchame, yo estoy Tan solo como tú Recordando los momentos junto a ti Pero no hay vida sin ti Tú eres todo para mí Y nunca seré el mismo sin tu amor Piénsalo bien que puedes sentirte sola Verás que con el tiempo recordarás Sé que vas a sentirte sola Sola muy sola Sola hasta que vuelvas te sentirás Sé que vas a sentirte sola Sé que vas a sentirte sola Y solo estaré Y solo estaré si pretendo vivir sin ti Y sola estarás si pretendes vivir sin mí Y solo estaré sin ti Sé que vas a sentirte sola Gracias.